Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la ronda número 63 del Tech. Vamos a ver una partida, ya sabéis que estamos en la gran final donde está jugando Stockfish contra Lila Chess 0. Y vamos a ver, como os digo, una gran partida donde Stockfish sacrifica una pieza, un alfil concretamente, un alfil malo. ¿Será un sacrificio? ¿Será que se ha dejado atrapar el alfil? Lo veremos en el mismo momento que suceda. Os lo voy a preguntar y os preguntaré si en esa posición Lila Chess 0 revienta a Stockfish o no lo hace. O a ese Stockfish el que revienta a Lila Chess 0. Lo vamos a ver en esa posición que luego os pediré que me dejéis un comentario porque es una posición interesante. Bien, os pongo por aquí la pantallita de la interfaz donde en esta ocasión Lila Chess 0 lleva las piezas blancas, sale con peón de rey, le contesta Stockfish con la defensa francesa con E6, D4, D5, caballo C3 y caballo C6 juega Stockfish. Deciros que esto es una variante secundaria. Aquí la más empleada es la, digamos, la variante Binaguer con alfil B4 que clavan al caballito y ya quieren comerse el peón central. Esto no sucede. También caballo F6 es una variante muy principal. Caballo C6 es menos principal. Las blancas cierran el centro con E5 y ahora, bueno, pues esta jugada lo que quiere hacer Lila Chess 0 es que Stockfish no desarrolle ya su caballo por la casilla F6. Así que lo hacen por la casilla G7 y Lila se lanza con H4. Atención, estilo alfacero. La partida continuó con B6. La idea de esta jugada es nada más y nada menos pues de dar salida al alfil francés que siempre se queda en muy mal estado en muchísimas partidas. Sabemos que este alfil es el problema de la francesa puesto que choca con sus peones del mismo color. Por lo tanto, intentan darle algún tipo de salida por el fianchetto. Caballo F3 desarrolla piezas Lila. Alfil B7, alfil D3 y D7. Las negras tienen preparado el enroque largo. También las blancas tienen preparado el enroque corto que lo hacen los dos en este momento. Ponen bajo seguridad a su rey con sendos enroques. Convirtiéndose en una posición de enroque opuesto. Vamos a ver si, como dicta la teoría, pues las blancas van a atacar en el flanco de dama donde está el rey negro y las negras en el flanco de rey donde está el rey blanco. ¿Qué es lo que hace Lila Chess 0? A4 ya con la idea de en algún momento romper por ahí o tirarle más peones. ¿Quién sabe lo que quiere hacer Lila Chess 0 en sus circuitos aquí? Rey B8 parapeta a Stockfish un poquito mejor el rey. Caballo E2. Y ahora caballo B4 que toca directamente al alfil blanco. Se resiste aquí Lila Chess 0 a entregar ese alfil puesto que tiene la pareja de alfiles y no quiere entregarla. Pero tras C6 y alfil D3 ya Stockfish le atrapa ese alfil a Lila Chess 0 y además le rompe la estructura. Tras caballo por D3, C por D3. Juega aquí Lila Chess 0 dejándose esos peones doblados. También podría capturar con dama pero parece que C5 y las negras tienen cierta... Bueno, no cierta iniciativa sino que tienen alguna posibilidad más. La cuestión es que la posición más o menos está emparejada. Lila cree que es mejor capturar a pesar de que se le doblan los peones con el peón C. Para luego quizás le mete piezas mayores por la columna C. Eso es una suposición mía. No digo que vaya a ocurrir. No lo sabemos. Pero la columna C se queda semiabierta. Eso está claro. A6 juega en este momento Stockfish. Lila alfil D2 desarrolla su última pieza. Caballo F5. Y ya este caballo está en una muy buena casilla. Lila H0 lo sabe y lo enfrenta. Lo enfrenta pero no se lo va a zampar. Quizás no le guste de momento zampar este caballo. La cuestión es que le toca Stockfish y tampoco cambia. Y juega con H6. Parece aquí muy lógico cambiar este caballo. ¿Para qué? Para destrozar el enroque también a las blancas. Pero Stockfish no lo hace. Sabemos que estos son partidas lentas. Las cuales piensan en gran profundidad estos programas con grandes hardware. O sea tienen un hardware muy bestial. No sé exactamente las especificaciones que usan. Pero es muy bestial. Por lo tanto calcula no solo millones de líneas y millones de jugadas. Sino que a largo plazo también. Y Stockfish no se zampa ese caballo. Juega con H6. Quizás no le gusta zampar aquí. Porque tras este cambio se abre la columna. Y luego podría venir un caballo G5. Y estarían atacando el peón de F. Y a largo plazo eso podría ser peligroso. ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que Stockfish dice. Oye a esa casilla no va a saltar nunca. Y le juega a H6. Ahora torre C1. Lleva ya la torre a la columna semiabierta. Metiéndole un poquito al peón de C. Pero está bien defendido por su alfil. Que si vemos la posición un poquito. El alfil está siendo digamos restringido por sus propios peones. El alfil malo de la francesa. Vamos a ver si puede liberarlo en algún momento Stockfish. Porque es muy importante liberar ese alfil. Torre E8. Dama B3. Toca ya la debilidad que se le ha quedado a la negra en B6. Y aquí lo que juega Stockfish es dama D8. Que defiendo a mi peón. Pero también a la vez ataco junto con el caballo el peón de H. De las blancas. Aquí una jugada como rey A7. Defendiendo ese peón. Parece posible. Lo que pasa es que A5. Y están coordinando la blanca en el punto de B6. Tendrían que avanzar el peón. Y entonces con una jugada como alfil B4. Y de verdad que las blancas están dominando ya las casillas negras. A pesar en el momento que se cambie el alfil. La dama entra aquí. Y jaque mate. No, todavía no es jaque mate. Pero cuidado con las casillas negras. Igual eso no lo quieren las negras. Stockfish que es un gran estratega. Aparte de un gran táctico. Pues prefiere dama D8. Defiende su peón y ataca en H4. Torre F1. Juega el h0. Y entonces aquí Stockfish. Digamos que. Cambia el peón de H por el DG. Una jugada un poco, un tanto humanamente dudosa. Dices. Óyeme. Como ese peón. Que es lo que hace aquí. Incluso aquí es mejor. Zamparte el caballo. Y destrozarle la estructura. Vaya humanamente. La verdad que Stockfish a no muy gran profundidad. También da caballo por G3 como mejor jugada. Pero en cambio en esta partida se zampa el peón. Se zampa el peón. Y caballo por H4 de Lila H0. A lo que dama por H4 deja el peón sin defender. Pero claro Stockfish. También toca el peón de D. Lila no tiene problemas. Se zampa el peón. Recupera su peón. Defiende el peón de que ataca Stockfish. Y ahora la gran amenaza es torre por C6. Porque el alfil ha quedado clavado. Y ahí pueden tener un problema. Por lo tanto lo que juegan es torre C8 para defender el peón. Ya que el alfil como decimos no lo defiende. La torre C8. Caballo E2 juega Lila. H5 jugó Stockfish. Y torre C2. La idea es seguir presionando con torre C1. Sobre el peón de C6. Si torre por C6. Torre por C6. Torre por C6. La blanca gana empieza. Porque el alfil como decimos queda clavado. Entonces viendo eso Stockfish. Decide regresar con la dama. Enfrentar las damas. Cambia Lila H0. Dama por D8. Torre por D8. Y bueno las negras se han quitado de encima la clavada. Y ahora juegan con alfil a 5. Que toca la torre. Este alfil es bastante bueno. Igual que el alfil de las negras. Pero si el alfil. Aquí la estrategia de las blancas es. Oye si cambio este alfil que es bueno de las negras. Con muchas casillas. Por este caballo. Me quedo con el alfil bueno. Y tú con el malo. Y esta es la estrategia de Lila. Fijaos que Stockfish aparta la torre de la amenaza. Y quizá en alguna línea ya quiere liberarse con C5. Una jugada que es verdaderamente. O sería buena para intentar liberarse también al alfil de alguna manera. Y que no se quede atrapado. Ahí como le va a plantar Lila Chercero. Con muchos problemas. Sobre la posición de las negras. Tras B4. Una buena jugada que impide. Avanzar el peón. Pero no solo eso. Sino que la casilla de delante del peón. Se queda débil. Entonces Lila Chercero. Va a poner su mirada. Y va a hacer una maniobra dentro de nada. Con caballo C1. Caballo B3. Y va a meter ahí un caballo. Y habrá conseguido el objetivo de meter un caballo lechuguero potente. Y si quieres cámbiame tu alfil bueno. Por el caballo me quedo con el alfil bueno contra el malo. Bien. Rey A7 juega Stockfish aquí. Y Lila Chercero inicia la maniobra. Caballo C1. G5 buscando contrajuegos sobre el monarca blanco. En el flanco de rey. Que ya hemos dicho. Que es el tema digamos siempre estratégico. De lo enroque opuesto. Caballo B3. Ya está mirando la casilla de C5. En este momento el caballo para convertirse en un caballo lechuguero. Y ahora G4. Stockfish sigue con su ataque. Lila mete el caballo lechuguero. Stockfish sabe lo peligroso de un caballo lechuguero en esta posición. Podrían venir doblajes de torre. Incluso cambiar este alfil en algún momento. Meterle sobre el peón que se queda. La cuestión es que este caballo ahí. Está reventando la posición de las negras. Stockfish lo sabe. Porque es el mejor del universo. Y se zampa ese caballo lechuguero. Alfil por C5. D por C5. Y ahora las negras tienen un problema. El alfil francés se ha quedado que vale menos que un peón. Se ha quedado súper atrapado. En cambio el alfil blanco es muchísimo mejor. Porque está por dentro. O sea por fuera de la cadena de peones. Dominando muchas casillas enemigas. Así que ventaja blanca aquí segura. La partida continuó con H4. Stockfish sigue atacando en el flanco de rey. D4 se cierra la posición en el centro. Y H3. Stockfish sigue atacando ahí. Defienden por la tercera. La blanca. Lila defiende tranquilamente. Rey B8. Y torre B1. La idea es quizás romper en algún momento. Romper con B5. La ruptura que tiene la blanca. Las negras tienen esta ruptura. Pero básicamente es imposible romper ahí. Se juega torre G8. Sigue Stockfish buscando contrajuego con los dos peones y las torres sobre el monarca blanco. Es verdad que defiende bien la torre. Aquí se jugó torre G3 ya defendiendo la posición. Diciendo oye si me captura te capturo. Y ya aquí está todo defendido. ¿Qué es lo que sucedió? H por G2. Rey por G2. Y ahora rey C8. Fijaos ese alfil. Ese alfil no vale ni para estar acostado ahora mismo. O sea ese alfil y nada es lo mismo. Así que Stockfish está jugando con unas piezas de menos prácticamente. Torre G1. Quizás lo que quieren apartar. Quizás no. Es lo que quieren. Apartar el rey y zamparse el peón de G3 ya con cierta ventaja. Se juega rey D7. Quizás quieren pasar el rey y luego pasar el alfil para liberarlo. Quién sabe lo que quiere hacer aquí Stockfish pero tiene un problema ahí de movimiento bastante grande. Tiene atrancada la cañería pero bastante fuerte. Aquí se juega ya rey F1 tocando el peón. Lo defienden las negras con torre H4 y ahora rey E2 con la calma. Alfil C8 intentando quizás maniobrar para salir pero viene rey E2. Y si bien es cierto que parece que lo mejor es venir con rey E3, rey F3 para atacar a este peón. Lo cierto es que si hacen esa maniobra, que yo he seguido la línea, no la voy a mostrar aquí, llegan a una posición de tabla, una línea larga. Entonces el LH0 parece que va a optar por otro derrotero. Tras rey E7 las negras, alfil C7. Fijaos, ese alfil se va a colocar delante de sus peones. Básicamente muy fuerte en la posición. Y cuidado, no te vayas muy lejos, no te vengas para acá y no me seas cafre. Que te meten aquí una, digamos, un ataque que te cambian los peones y hacen un peón pasado. Así que alfil D7, el alfil sigue con los mismos problemas. Alfil D6 atacando al rey, el rey se tiene que refugiar para adentro. Y torre C3, muy buena jugada. Esta es una jugada del LH0 muy fina y no lo parece porque la posición está cerrada. Pero la idea es romper en B5 y cuando surjan los cambios y el peón de C cambie, este peón avanzará. Si el peón de C avanza, estará tocando al alfil y dónde va el alfil. Luego estará prácticamente coronando en todas las variantes. Así que cuidado, se juega G3, B5 ya rompe el LH0 en este momento. Y tras los cambios A por B5, A por B5, fijaos ahora qué pasa. Que tienen que capturar. Si no capturan aquí, y capturar es sacrificar el alfil. El alfil malo, pero lo está sacrificando en esta posición. Si no, van a coronar muy, muy rápido. Fijaos que esta jugada ya está, si se va el alfil, haque y estás vendido total. Con las torres que te pueden entrar por todos lados. Entonces aquí decide entregar el alfil. Fijaos que aquí una jugada como torre por D4, perdón, antes de capturar, torre por D4 destrozando todos esos peones blancos no sirve. Porque el peón entonces avanzaría a B6 y B7 está coronando. Si intentan pararlo, que parece que aguantan parando el peón con alfil C8, resulta que tras una línea larga que seguramente Stockfield B va a perder. Torre por G3, alfil A6 jaque, el rey se va tocando a la torre, torre D3 tocando al rey, el rey se larga, torre D4 tocando, el rey se viene para acá, torre D3 tocando y el rey se refugia. Y ahora tras los cambios, F por G3 y, por ejemplo, rey C8, porque no tienen muchos movimientos más, las blancas están ganando en todas las variantes. Veamos esta que toca al alfil, torre A1, rey B7 lo mejor para defender al alfil, y tras torre A4, esta torre se activa muchísimo, la torre, esta está indefensa, va a venir la torre a F4 tocando al peón y ganando, ya que si torre G7 defendiendo, la torre se infiltra por la última fila, y si cualquier jugada ya están ganando las blancas con mucha ventaja, torre H8 jaque, si rey B7 te dan mate con torre B8, y si el rey se viene a D7, pues torre A8 tocando el alfil, alfil B7 tocando la torre, torre B8, y ya aquí ya no tienes nada que hacer. Si mueves el alfil, pues sencillamente vas a coronar B7, torre H7, por ejemplo, y das un hack entregando la torre, cuando te coman, captura, y esto lleva al mate tras alfil C8, dama C7, rey E8 y dama E7 mate. Y en todas las variantes gana Lila H0 a largo plazo. Entonces Tokfi debe de ver esto, y sí que captura el peón, entonces le mete C6 tocando al alfil, y aquí lo mejor va a ser entregar el alfil. Primero dan un jaque, torre E4 jaque, rey F3, y torre por C4. Básicamente aquí, alfil T8, básicamente también pierde la posición a largo plazo también, como en la partida, no nos vamos a detener en esta variante, pero el stopfi normal sin, digamos, sin mucha profundidad, ya da mucha ventaja para la blanca. Entonces, torre por D4 juega stopfi, captura ese peón central, intenta quedarse con los máximos peones a cambio de la pieza que la captura ahora Lila H0, la está sacrificando stopfi, pero juega torre C4. Y aquí Lila H0 juega torre A3. Fijaos que las negras, a cambio de ese alfil que tienen las blancas, tienen dos peones pasados. Si ahora capturan torre por C4, es una jugada dudosa, porque B por C4 y tienen cierta compensación con estos dos peones ligados de cara a un final. Es verdad que todavía hay que trabajar tanto uno como otro para ganar la posición. Es por eso que Lila H0 cree que no es conveniente zamparse esa torre y juega torre A3. Entonces, stopfi ya captura otro peón. Rey por D7, y tras torre por G3, torre por G3, Rey por G3, stopfi tiene dos peones pasados por la pieza. Bien, vamos a ver cómo sal, siguió la partida. No he preguntado en el momento, y ya estamos muy avanzados, ahora volvemos a esta posición, pero en el momento que juega C6, no he preguntado que paréis el vídeo e intentar pensar quién gana aquí entregando stopfi su alfil. Si gana Lila H0, si Lila H0 revienta stopfi, o es stopfi el que se defiende bien, llega a tabla, o gana la partida. Que me lo deja así en un comentario. Se me ha olvidado, tenía esa idea en mente, por eso la pregunta esa del título, ¿Lila H0 revienta stopfi? Para que me lo digáis aquí, si creéis que lo revienta o no. Bien, pues vamos a la posición, bueno, vamos a seguir la partida donde estaba. Vale, estábamos aquí, que decíamos que no quería cambiar la torre Lila H0, porque se le quedaban dos peones ligados. Entonces juega torre A3, Rey por D7, torre por G3, torre por G3, y Rey por G3. Aquí es donde no habíamos quedado. Rey C6 juega en este momento stopfi, intenta acompañar sus peones con el Rey. Lila H0 lleva la torre a F3 y ya está tocando en F7, tras el avance de B4, ese peón puede estar corriendo como si no hubiera mañana. Lila le da igual, captura en F7, y ahora D4. Dos peones ya en quinta, sabemos que dos peones ligados en sexta solo le ganan a una torre. Por lo tanto, cuidado que están acompañados de una torre aquí. Viene la torre a defender del Lila H0, a defender para que no avancen ninguno de los peones. Y aquí lo que juega Stockfield es Rey D5, y quiere meter el Rey y quizá acompañar a un peón. Se juega Rey G2. Y ahora, ¿qué juega aquí Stockfield? ¿Pasa el Rey o avanza el peón? Bien, juega torre C3, enfrentando otra vez a la torre. Y realmente, aquí no puedes capturar porque se unen los peones. O sea, sería, digamos, mala jugada aquí porque B por C3 y aquí son las las negras las que ganan con estos dos peones pasados. Tampoco vamos a profundizar, pero la posición está ganada para las negras. Eso lo sabe Lila H0 y entonces no captura la torre. Después vamos a ver qué hace. Como os digo, en esta posición, si pasan el Rey, Rey E4 que parece muy buena ya que permite que el peón pase, el peón de B queda defendido que en la variante donde, bueno, en la variante real se pierde ese peón como vais a ver, pero Rey E4 pierde también. Pierde para Stockfield porque no puede avanzar el peón ya que torre H3 y tiendes una trampa si avanza el peón a D3 viene un alfil por B4 brutal que impide el avance del peón y si te comes el alfil viene torre H4 jaque y una vez te coma el peón D5, por ejemplo, cae la torre ganando la blanca. Por lo tanto, cuidado en esta posición es por eso que Stockfield no pasa al Rey y enfrenta a las torres diciendo oye, cámbiame que te hago un peón un peón ya aquí unido al otro y gano pero entonces se ha dejado Lila H0 bueno, Stockfield se ha dejado el peón de B4 y Lila H0 se lo zampa y toca la torre. Claro, aquí ya tienen ventaja las blancas porque se ha reducido se ha simplificado la posición hay dos peones contra dos y además las blancas tienen un alfil entero y esto sí que es ventaja de las blancas y ya vemos aquí sí que intuimos ya que que Lila H0 está reventando a Stockfield que algunos me habéis dicho oye, Juanjo pero es que nunca gana Lila H0 pues en esta partida lo está reventando es Lila H0 el que está reventando a Stockfield torre C2 alfil D6 defiende otra vez a su peón Rey E4 sigue la partida yo no digo que gana ya Lila H0 pero que lo está reventando está claro con una pieza ¿no? alguno estará pensando a Stockfield no hay quien le gane todavía gana vamos a ver qué sucede Rey G3 fijaos que aquí D3 es mala la Rey G3 juega en torre C1 lo que os digo D3 es mala jugada aunque esté acompañado el peón por el Rey y amenace con coronar en 2 es mala jugada porque tienen torre F4 jaque y una vez el Rey se largue el Rey blanco llega a tiempo de parar el peón Rey F3 D2 y Rey E2 que para la coronación del peón ganando la partida por lo tanto D3 no se puede Stockfield lo ve juega torre C1 tras torre F4 jaque Rey D5 F3 avanzan las blancas torre G1 jaque Rey F2 que toca la torre torre B1 y torre F7 se jugó torre B2 Rey G3 y D3 este peón ojito que quiere coronar todo el rato pero claro Lila H0 ha calculado ya que torre D7 gana está reventando a la blanca porque se amenaza una intermedia alfil A3 ganando la torre atacando al Rey y atacando al peón y gana prácticamente la partida entonces aquí se jugó torre B3 que se aparta defiende el peón y se aparta de los descubiertos y ahora Rey F4 juegan las blancas Rey C6 tocando la torre torre D8 y D2 cuidado que está coronando pero claro la torre lo está vigilando así que Lila H0 aparta el alfil impidiendo que corone tocando el peón lo tiene que defender Stockfish y ahora a placer Rey G5 el Rey se va por este peón se jugó Rey B5 Rey F6 tocando el peón de la negra Rey C6 Rey por S y Lila ya tiene dos peones ligados dispuestos a correr como Usain Bolt aquí Rey B5 alfil G5 esto es un paseo para Lila H0 Rey C4 alfil por D2 y cae ya el peón Lila se queda con un alfil y dos peones torre B6 siguió la partida Rey F7 torre B3 ataca el peón E6 tras zamparse este peón aquí Stockfish se rindió ya no hay nada que hacer se rinde porque se ve que los programas muchas veces cuando no tienen ni una opción ni siquiera de tabla sí que son capaces de rendirse cuando hay una opción por ahí que ven las tablas en alguna variante siguen jugando creo que va así siguen jugando hasta el final y por eso la mayoría de las partidas acaban en hackemate porque ven una oportunidad de tablas en algún ahogado en alguna repetición pero aquí estos peones ya se rinden porque no hay nada que hacer si Rey G6 por ejemplo Rey G6 torre G3 que alfil G5 se tapa por poner una línea entre todas las que ganan claro mucha ventaja blanca E7 y ya va a coronar torre A6 que alfil F6 cubriéndose torre E6 y tienes que entregar la torre y torre por E8 y esto ya es un paseo para cualquier programa y para cualquier humano incluso bien amigos pues espero que os haya gustado este partidón donde en esta ocasión si Lila G6 el alfa humano el alfa cero humano pero femenino le gana a Stockfield espero que os haya gustado si ha sido así no olvidéis apoyar vídeo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a gustar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!